del país también se reportan más homicidios. Un hombre identificado como Duma Portillo Jiménez fue asesinado en el municipio de Santa Elena, en Usulután. Según la policía, presentaba múltiples lesiones con arma de fuego y arma blanca. Además, no estaba perfilado como miembro de pandillas. Mientras, en el barrio La Cruz, del municipio de Guatajiao, en el departamento de Morazán, fue asesinado Gabriel Martínez Quintanilla, de 52 años, junto a uno de sus ayudantes cuando descargaban piedra de un camión. Martínez Quintanilla se dedicaba a transportar materiales de construcción. Y el cadáver de un hombre fue localizado sobre la primera calle poniente y avenida Ascensión de Ayutuxtepeque. Según la Policía Nacional Civil, la víctima fue asesinada con arma de fuego y no pudo ser identificada por falta de documentos.